hola bienvenidos welcome to mi cuarto muchos me han preguntado en los comentarios y de mis redes sociales cómo son los dormitorios de la escuela cómo funciona por eso decidí hacer este vídeo y me van a ver aquí a mí un rato ahí de fondo haciendo la rutina mañanera para poder explicar todo lo que tiene que ver con el dormitorio perdonen las fachas y perdonen también la basura que hay en el fondo ahora que la miro era bastante aquí empezamos primero que todo la escuela no paga el dormitorio punto muy importante la escuela da 800 mil wons de mesada para tu vivir en el mes pero no te paga ni el dormitorio ni la comida ni nada por el estilo todo eso sale de tu bolsillo de lo que seas capaz de ahorrar y bueno lo que hayas traído el dormitorio la escuela tiene dos dormitorios o tres creo que apareció otro más fuera de la escuela pero bueno voy a hablar de los dos que conozco dos dormitorios uno es este donde vivo yo que es el que está fuera del campus de la escuela como tal en shingledong cerca de yovido donde está la kbs y la asamblea nacional de aquí nos suena bastante buena por lo menos yo llevo un año viviendo aquí y a mí me gusta bastante entonces este dormitorio que está fuera de la escuela es digamos es un edificio familiar y la escuela renta algunos de los apartamentos del edificio y a su vez no los renta a nosotros los estudiantes el otro dormitorio que hay si está dentro del campus de la escuela pero en el campus de esos cuando que más adelante voy a hacer un vídeo para mostrarles ese campus que es donde digamos está la mayoría de los departamentos de la escuela y también las oficinas toda la parte administrativa bueno importante cuánto cuesta el semestre aquí en este dormitorio este dormitorio como está afuera y es un apartamento como pueden ver con su zapatera cuando entras es en la basura dentro del zapatera aparte de para poner los zapatos tiene otros estantes o sea son bastante o sea se pueden poner otras cosas cocina de inducción filtro del agua la lavadora tiene microwave estantes para la comida en muchos estantes el baño personal del cuarto obviamente con agua caliente etcétera 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 si no hay división entre la ducha y lo demás es importante también tiene su refrigerador bastante grande en comparación con este tipo de cuatro se llama one room en corea y cuando uno busca otros tipos o sea otros tipos este está bastante bueno este es el uno de los armarios las camas como pueden ver mi compañera de cuarto no está aquí ahora está en su ciudad en busán y este es mi armario yo llegué antes entonces como que si me apodere de él y aquí están los dos escritorios este es el de mi compañera de cuarto y este acá donde se desató la tercera guerra mundial es el mío y bueno estamos en un séptimo piso como pueden ver la vista es bastante linda abajo todo eso que ven ahí son mercaditos lo bueno que tiene esta ubicación es que justo enfrente del edificio hay muchos mercados puntos de venta donde uno puede comprar comida lo que es bueno el cuarto no es gigante no es muy grande aquí todo está como que bien particionado pero se vive cómoda y se vive bien este dormitorio que está afuera y como tiene todo esto se paga 784 mil wons por seis meses o sea el semestre cuesta eso lo cual cuando uno lo compara con la renta fuera de los dormitorios la diferencia es abismal es afuera es mucho más caro sea en otros apartamentos mensualmente tendrías que pagar 500 mil wons 300 mil wons el mes eso sin contar el dinero del seguro lo que tiene es este dormitorio está lejos de los dos campos a una hora y media del campus de eso cuando y a 50 minutos del campus 18 pero qué vamos a hacer es lo que hay en 8 las casas son muy caras por eso sacamos la conclusión de que no hay un dormitorio allí y en eso cuando bueno está dentro de la universidad so es lo que hay pero bueno resumiendo resumiendo este es el cuarto así más o menos se ven los cuartos de aquí adentro así se ven muchas de las one room de corea y es muy cómodo es seguro el edificio muy seguro y bueno yo lo recomiendo y espero que les sea de ayuda el vídeo porque recuerdo que cuando estaba aplicando la universidad busqué muchísimos vídeos sobre los dormitorios y no encontré ninguno ninguno bueno espero que les haya gustado más adelante volveré con otros contenidos sobre la vida aquí en corea también pienso hacer un vídeo sobre el otro campus cuando empiezan las clases así que bueno manténganse atentos chao